¡Sú, sú, 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 sú! ¡Wiii! Hola, bienvenidos a nuestra lección Take 5 sobre la bioseguridad del remolque en parte 1. Un agradecimiento especial a nuestro patrocinador de Take 5, Neogen. Uno de los riesgos más altos para la propagación de enfermedades es el transporte. Hoy vamos a crear un santuario para remolques a través de limpieza, desinfección y secado de un remolque para el ganado. Quiero presentarle a un experto en bioseguridad, la doctora Andrea Pitkin, de PIC. Hola, doctora Pitkin. Hola, Sara. Gracias por invitarme. Un gusto verla. Igual a usted. La introducción de una enfermedad nueva en una granja podría ser un error millonario. Uno que no queremos hacer. Doctora Pitkin, ¿puede ayudarnos? Claro. Estoy muy feliz de poder ayudar. En este momento, cientos de miles de remolques y camiones están en la carretera cruzando los Estados Unidos, transportando ganado. Afortunadamente, tenemos productos eficaces que nos ayudan a limpiar, desinfectar y secar camiones y remolques para crear un santuario seguro para el transporte. Lo primero es lo primero. Cuídese. El equipo de protección personal es muy importante en el proceso de limpiar nuestros remolques. Tenemos a SAC demostrando el equipo adecuado con botas de goma, traje impermeable, guantes y tapones para los oídos. También se recomienda la protección de los ojos. Sé que las gafas se pueden empañar, pero usted debe estar consciente de proteger sus ojos. Paso 1. Limpiar. Toda la materia orgánica debe ser lavada a presión o barrida fuera del remolque. Algunas zonas de carga nebulizan los remolques antes de lavado a presión. Esto ayuda a aflojar la materia orgánica. Luego de lavado a presión, eliminaremos la biopelícula con un detergente de alta espuma como Barnstorm. Usted quiere prestar especial atención a asegurarse de limpiar detrás de las bisagras, en la puerta, cualquier rincón y recoveco que la materia orgánica pueda ocultarse. Una vez que haya hecho eso, es importante recordar los otros equipos que tiene. Así que tenemos a SAC aquí con tableros de clasificación y paletas para REAC. Es muy importante limpiar y desinfectar estos también. Según limpiamos, es muy importante no perder de vista el hielo. Los virus aman el clima frío. Pueden sobrevivir por meses, incluso años, cuando se congelan. Por lo tanto, es muy importante asegurarse durante los meses de invierno de sacar toda la nieve y hielo fuera del remolque, ya que pueden ser una zona de refugio para los virus. Parece que esas bandas de rodamiento podrían llevar algunos virus también. Sí, por lo que también es importante enfocarse en los neumáticos, porque esa es la forma en que podemos traer virus o bacterias de la granja A a la granja B. Es importante limpiarlos para que no propaguemos las enfermedades. Vamos a limpiar esa cabina. Ahora mismo estamos en una cabina sucia. Lo importante son algunos consejos sobre cómo podemos ajustar esa cabina para mantenerla lo más limpia posible. Mantenga todos sus equipos limpios separados de sus equipos sucios. Cuando empiece a limpiar, deseche los equipos sucios. Más adelante, desinfectaremos la cabina. Paso 2. Desinfectar. Hoy estamos mezclando Synergize en un barril de 1,200 galones. Mezcle no más de una onza por galón. Esto es más concentrado que lo indicado en la etiqueta, pero estamos aplicando a una superficie húmeda. Una buena analogía para esto es como los tres pequeños osos. No lo queremos demasiado caliente ni demasiado frío. Lo queremos perfecto. Si diluimos demasiado nuestra muestra, no se aplicará suficiente desinfectante y no habrá una eliminación adecuada de los virus y bacterias que estén allí. Tampoco queremos mezclar demasiado, ya que si los animales se exponen al desinfectante, puede ser perjudicial para ellos. Por lo tanto, es importante hacerlo bien. Ahora es momento de aplicar el desinfectante. La desinfección es la primera etapa de la eliminación de virus y bacterias. Tenemos que asegurarnos de que no queden patógenos. Sacar las últimas partículas nos ayudará a prevenir un error millonario. Nuevamente, enfoques en las esquinas, bisagras y puertas. Synergize necesita al menos 10 minutos para proporcionar una eliminación óptima. Tendremos más que eso antes del secado. Doctora Pitkin, ¿qué necesitamos para desinfectar en la cabina? Las áreas importantes para preocuparse son el volante, asegurándose de cubrir todos los bordes y donde haya tocado. Esas toallitas, Companion, parecen estar trabajando bien. Realmente puedes ver dónde ya has desinfectado para no pasar nada por alto. ¿Qué más necesitamos desinfectar? El mango de la puerta. Cualquier barra de seguridad en la puerta. Palanca de cambios. Radio de llamada. E incluso algunas partes en el tablero, potencialmente el radio, los frenos y otras superficies. Ser consciente de desinfectar los pisos y sus pedales es un paso muy importante para mantener su cabina limpia. Paso 3. Secar. El secado es el último paso de limpiar su camión y tenerlo seguro para la siguiente carga. Algunos lavados de camiones secan al aire, pero en este lavado de camiones usamos altas temperaturas en una zona de secado para eliminar los últimos patógenos. Por lo general, los remolques se calientan por al menos 10 minutos hasta posiblemente 20 minutos. Depende de la temperatura, que normalmente oscila entre 120 y 160 grados, para obtener una eliminación adecuada de cualquier partícula viral o bacteriana. Cuando el camión esté seco, está listo para el lecho. No nos hace ningún bien poner virutas sucias en un remolque limpio. Por lo tanto, es realmente importante tener sus virutas almacenadas donde puedan estar limpias, puedan estar protegidas de los elementos y cerca de la zona de secado. De modo que, cuando el proceso de secado se complete, puedan ponerse rápidamente en el camión para el siguiente envío. La bioseguridad se relaciona con usted, su camión y su granja. Ayúdenos a prevenir un error millonario. No esté sucio. La bioseguridad no cuesta, paga. Gracias por acompañarnos en el Tech 5 de hoy.